Hoy, tal vez, no vuelvas para estar junto a mí Esta vez, dime, si el tiempo me ha borrado de ti Volví a caer, pequé de aprendiz No pude controlarme, por eso te perdí Volví a caer, pequé de aprendiz No supe valorarte y ahora soy un infeliz Todas las promesas, todo ese amor Hoy siguen destruyéndome lento Todas estas noches sin tu calor Bajo la luna, hoy te digo lo siento Música Todas las promesas, todo ese amor Hoy siguen destruyéndome lento Todas estas noches sin tu calor Bajo la luna, hoy te digo lo siento Música Bajo la luna, hoy te digo lo siento Y me enteré que estás algo mejor Dejaste la ciudad buscando tu corazón También que vas a ver salir el sol Como lo hacíamos Volví a caer, pequé de aprendiz No pude controlarme, por eso te perdí Volví a caer, pequé de aprendiz No supe valorarte y ahora soy un infeliz Todas las promesas, todo ese amor Hoy siguen destruyéndome lento Hoy siguen destruyéndome lento Todas estas noches sin tu calor Bajo la luna, hoy te digo lo siento Música Bajo la luna, hoy te digo lo siento Música Música Todas las promesas, todo ese amor Hoy siguen destruyéndome lento Todas estas noches sin tu calor Bajo la luna, hoy te digo lo siento Música Bajo la luna, hoy te digo lo siento Música Hoy, tal vez No vuelvas para estar junto a mí Música Música